Sobre eso, ¿cómo se puede alcanzar el derecho a la autodeterminación y a la independencia hoy? Un mensaje para la gente que lo quiere en Cataluña y que sea entendible en América Latina en castellano. En primer lugar, para nosotros solo hay un camino para ejercerlo, que es el camino de la no violencia, por vías pacíficas y democráticas. Respetando el resultado de unas elecciones, de una votación, la que sea. Y por eso hemos hecho muchas apelaciones al gobierno español de organizar un referéndum en el que también el gobierno español esté en él, para poder contarnos. Y a partir del resultado, tomar decisiones que respetemos mutuamente. Esto no creemos ninguna vía violenta. Segundo lugar, los estados no son decisiones divinas. Se pueden cambiar. Pero solo se pueden cambiar por esta vía, por la vía democrática y pacífica. No hay nada sagrado, tampoco Cataluña es algo sagrado. Todo son convenciones humanas que deben responder las necesidades de cada generación, de cada era. Hoy, todas las evidencias nos dicen que ya no es posible un recorrido para ser respetados como nación, para que Cataluña sea el resultado de su propio esfuerzo dentro del Estado español. Por lo tanto, hay que intentarlo. Bueno, es muy difícil, pero hay que intentarlo fuera. La segunda es, ¿cómo explica usted que usted está aquí hoy en Ginebra, que están copatrocinando una medida, una decisión, algo, una denuncia, ante el Comité de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué ustedes recurren a la ONU? Porque somos diputados del Parlamento elegidos democráticamente. Somos seis personas que fuimos elegidos mañana hace un año, elecciones convocadas por el gobierno español, con sus reglas del juego, y salimos diputados. No cinco están en cárcel. Yo estoy libre en Europa sin ningún tipo de reclamación en Europa por parte de la justicia española. Pero, siendo electos, sin ningún juicio, y aún menos sin ninguna sentencia, hay un jefe que ha decidido suspendernos como diputados. Suspender unilateralmente nuestra arte de diputados, privando a los ciudadanos que nos votaron de su representación, y hecho más grave, alterando las mayorías de las elecciones que decidieron que el Parlamento catalán debía tener una mayoría absoluta independentista. Los catalanes votaron. A lo mejor hay alguien en el gobierno español, en la justicia española, que cree que votamos mal. Y porque dimos un resultado con mayoría absoluta al independentismo, han alterado una mayoría, quitándonos, suspendiéndonos sin ninguna autoridad nuestros derechos como diputados, con lo que la mayoría absoluta independista se ha acabado. Para los que piensan como usted, que están en Cataluña, que son miles, ¿cuál es el mensaje de esperanza de que estas reivindicaciones que ustedes están planteando a lo largo de Europa pueden ser satisfechas algún día? En primer lugar es que esto es un camino largo, es un camino largo, porque hemos escogido la mejor vía para nosotros, que es la vía de la no violencia. Queremos terminar eso siempre en una mesa de diálogo, no en un proceso de paz. Y esto es muy importante, y esto hay que... nos lo estamos diciendo desde hace muchos años, hay que resistir provocaciones, no hay atajos, no hay atajos. Es un camino que solo se puede alcanzar si perseveramos, si no retrocedemos, si mantenemos la posición y si nunca abandonamos los valores fundamentales, no nos dejamos tentar por provocaciones de ningún tipo que le convendrían seguramente mucho a otros, pero no para nada a nuestro movimiento. Esta es la esperanza. Hemos hecho grandes cosas de esta forma. Fíjese, el 1 de octubre derrotamos a un Estado muy potente, muy autoritario, y lo ganamos sin necesidad de disparar nada, simplemente con un papelito y una urna. Pues hay que mantenerse era. Muchas gracias. A usted.